¿Qué es la ponencia de la comisión? Que muy seguramente culminará el lunes o el martes de la próxima semana y ahí pasará, dependiendo de la incidencia y la favorabilidad de esos concejales en segunda comisión, pasará a plenaria este plan de desarrollo que ahí junto a los 15 concejales decidiremos si pasa o no. Como ponente debo darle tranquilidad a toda la ciudadanía que el plan de desarrollo cuenta con cada uno de los elementos que le garantizan toda la legalidad a un documento y además que vino completo con cada uno de sus anexos y es, hace parte de ese plan de gobierno que Juan Cuenza entregó como candidato a la registraduría y que hoy se desarrolla en un plan de desarrollo. ¿Hubo alguna duda sobre el plan para dar la ponencia? La decisión que materializó Juan Cuenza en un plan de gobierno. ¿Qué función cumplirá esta comisión segunda con el plan de desarrollo? Bueno, primero empiezan los debates, unos debates que yo creo que hasta nos van a tomar hasta la noche, donde cada una de las secretarías general, la Secretaría de Gobierno, Salud, Educación y todas las demás, nos van a exponer acerca de los programas que vienen para estos cuatro años. No solo programas de manera directa, sino también programas que van a ser financiados y confonenciados a través del Sistema General de Regalías y otras más adiciones que seguramente se tendrán que dar. Pero es bueno decirle a la comunidad de que tengo la cifra de manera aproximada de lo que va a manejar el municipio de Arauca, de manera de entrada, sin contar las adiciones que puedan llegar y la verdad son cifras muy pocas para todas las necesidades que tiene este municipio. ¿Cuántos días tendrá la comisión segunda para darles llevamiento? Yo creo que tendremos desde hoy miércoles hasta el lunes o martes aproximadamente cinco o seis días, donde estaremos en debates de manera muy minuciosa con cada una de las secretarías para que este pase a plenaria. ¿Cuándo podría estar en plenaria? En plenaria podría pasar, bueno, digamos que el lunes en la noche ya esté de manera total aprobada en comisión y ahí este plan de desarrollo pasará a plenaria. Y es muy cierto que la ley de reglamento interno del Consejo indica que debe descansar el proyecto tres días. Descansaría martes, si se aprueba el lunes por la noche, martes, miércoles, jueves y viernes o sábado. Y si se llegara a aprobar el martes, pues pasaría ya el sábado a plenaria y ya queda potestad de cada uno de los concejales cuando empezara el trámite, que muy seguramente sería desde el día domingo en la plenaria y se volverían a repetir estos mismos debates. Creería que no tanto con la rigurosidad de que se hace en comisión, pero sí volverían a traer los debates ante los 15 concejales y posteriormente sería el trámite final de este plan de desarrollo que sería la aprobación de ello. Gracias.